Gracias por ver el video. Bueno, antes de responder a tu pregunta, Tocayo, a mí me gustaría mucho decirte que no hay un momento de mayor tensión para un contribuyente que cuando es auditado por las autoridades fiscales. Es el momento de mayor tensión, el momento en donde el contribuyente está más vulnerable ante el poder de la autoridad fiscal. El acuerdo conclusivo es un nuevo mecanismo que a partir del 2014 le da la posibilidad a los contribuyentes que están siendo auditados, sean personas físicas o empresas, de acudir a PRODECON a solicitar la presencia de la Procuraduría en su carácter de mediador para tratar de solucionar de una manera consensuada las diferencias que tiene la autoridad con las empresas, con las personas físicas, respecto al tratamiento fiscal de sus ingresos y de sus egresos. Esa figura no existía antes del 2014. No existía. Inicia en 2014. Te podría decir que México es punta de flecha en relación con esta materia, en relación con la mediación fiscal. Somos el primer país que tenemos una mediación de este tipo, en donde el mediador no depende ni está adscrito a la autoridad fiscal, sino que es un ente del Estado mexicano, pero completamente autónomo. Y que precisamente por eso le otorga una gran transparencia a todos los acuerdos que se logran en este procedimiento llamado acuerdos conclusivos. O sea, te voy a entender que no solamente no existía en México, sino en América Latina, digamos, la figura prácticamente no existía. Correcto. Incluso a nivel internacional somos punta de lanza. Nuestra figura ha sido ya referente tanto para la OCDE como también para los especialistas fiscales de ONU. ¿Y hay países que la han tomado? Precisamente Chile. Ahorita está en un proceso de creación de la DEDECON, que es la Defensoría del Contribuyente, que es muy similar a las funciones que está haciendo PRODECON. ¿Vino Chile a ver cómo funcionaba? Sí, sí. Hubo incluso comunicación. El gobierno chileno ha estado muy interesado en cómo opera y cómo hace su función de mediador y de ombudsman la Procuraduría. ¿Algún otro país que también se haya interesado en esta mecánica? Bueno, de hecho, hemos estado difundiendo la figura con todos los países integrantes de OCDE y también en el Foro de Especialistas de ONU. Y precisamente ahorita estamos en esta efervescencia de que los demás conozcan el trabajo que se está haciendo en México. ¿Cómo se ha comportado el contribuyente ante esta alternativa? Me imagino que al principio no la conocía, no sabía de su existencia y ahora será cada vez más común que acude a la PRODECON para buscar esa posibilidad. Bueno, yo te diría que al viernes pasado cerramos más o menos con 9.400 solicitudes de acuerdo conclusivo histórico de 2014 para acá. 9.000. 9.400. 9.400. Sí, tenemos un porcentaje de efectividad muy bueno, que es el del 66-67%, es decir, de tres contribuyentes que llegan a la Procuraduría a solicitar la mediación fiscal, dos casos se cierran con acuerdo conclusivo y uno no se logra el consenso. Lo que te da ese porcentaje del 66-67%. Debo decir que cuando se logra el consenso ya se resuelve el diferendo. Así es, Tocayo, lo que tú pactas ante PRODECON con la autoridad fiscal, pues ya prácticamente adquiere la calidad de cosa juzgada porque es incontrovertible, ya ninguna de las dos partes lo pueden ir a pelear. Lo firman, digamos, ya llegamos a un acuerdo y se firma. Y sobre todo ya pones fin de una manera consensuada con la autoridad a la contingencia fiscal que te quitaba el sueño durante muchos meses. Y cuando no se llega a ese consenso, ¿qué sucede? Bueno, cuando no se llega al consenso, PRODECON también puede seguir asistiendo a estos contribuyentes que son sujetos del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pero a través de otras funciones que tiene la propia Procuraduría, como es el servicio de quejas y reclamaciones que tú ya conoces, o bien la representación legal gratuita que hacemos en favor también de los contribuyentes cuando hay necesidad de acudir a un recurso o a un juicio fiscal. O sea, no termina el papel de la PRODECON con este rompimiento que se no acuerda. Exacto. La PRODECON sigue asistiendo al contribuyente. Así es, así es. Incluso también tenemos a la disposición de los contribuyentes el servicio de consultas en donde tú ya cuando recibes un acto de autoridad puedes venir con nosotros y plantearnos una consulta respecto de los términos en que está sustentado y fundamentado ese acto de autoridad. Hola, déjame ir a una pausa, después de la cual me gustaría que pudiéramos hablar de cuál es el momento en donde yo contribuyente debo de contemplar a la PRODECON como apoyo para llegar a una solución con un diferendo fiscal que plantea la autoridad. ¿Te parece bien? Perfecto. Permítame una pausa, regresamos aquí a Jim TV, tu mejor aliado. Bien, hablamos en el segmento anterior que el público receptor puede buscar en todo caso en nuestras redes sociales de lo que son los acuerdos conclusivos, los antecedentes, cuando nacen, en el 2014, cuántos se han llegado a presentar hasta la fecha, 9400, casi 9500 procesos, digamos, de esta mecánica. Ahora, ¿en qué momento debo yo de considerar que necesito el apoyo de la PRODECON para llegar a un acuerdo con la autoridad que me impugna, lo que me tenga que impugnar o me observe lo que me tenga que observar? El propio Código Fiscal te señala que el contribuyente que está siendo auditado tiene el derecho de acudir a PRODECON a solicitar el acuerdo conclusivo en cualquier momento de la auditoría, siempre y cuando ya exista ese diferendo con la autoridad fiscal. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Probablemente ya dentro del procedimiento de la auditoría, en las actas que se van levantando con motivo del procedimiento normal de la revisión, pues a lo mejor ahí ya el propio auditor ya te señala que a lo mejor traes más ingresos de los que declaraste en tu declaración del ejercicio que te están revisando. En ese momento, pues ya hay un diferendo, porque tú dices, no, es que estas cantidades no fueron ingresos, porque no los obtuve como consecuencia de mi actividad económica, simplemente fueron traspasos entre mis propias cuentas. Que también se puede presentar, es aparente. Es muy común. Las cuentas interbancarias, o sea, de la propia empresa o del propio particular. Muy común que suceda. Pueden darse, o pueden ser interpretadas por la autoridad como ingreso extra. Exactamente. Y no de dinero que incluso ya pudo haber pagado impuestos. Recto. Entonces, ante esta circunstancia, y ya iniciada la auditoría, tú ya puedes venir con nosotros para solicitar el acuerdo conclusivo, y a través de nosotros decirle a la autoridad, oye, en realidad yo no tuve ingresos, lo único que hice fue un movimiento entre los recursos que tengo en una cuenta a la otra cuenta. Ahora, ¿tiene que ser siempre a partir de una auditoría? Así es. O sea, tiene, para llegar a acercarme contigo a ustedes, lleguemos a la mecánica del acuerdo conclusivo, ¿necesita haber habido un proceso de auditoría previo? Es correcto, puede ser una visita domiciliaria, que es cuando viene el auditor a tu domicilio fiscal. Qué miedo. Una revisión de gabinete, que es cuando te están requiriendo información y documentación para que tú la presentes a la autoridad. Ahí también te me puedo subir. Sí, o las famosas revisiones electrónicas, que es la, digamos, es la nueva forma de estar auditando, que entra en vigor en nuestra legislación junto con la contabilidad electrónica, el buzón tributario. Cuando te llegan a revisar de una manera electrónica, también te puedes venir al acuerdo conclusivo con nosotros, y precisamente buscar a través de la mediación arreglar tu situación fiscal. O sea, la sola solicitud de que aclare un diferendo a juicio de la autoridad me permite acudir con ustedes. Así es, Tocayo. Y sobre todo, la gran ventaja es que cuando estés en el acuerdo conclusivo, paralizas los tiempos de la autoridad. Ya no te pueden llegar con el crédito fiscal a tocarte la puerta y decir, me debes tanto. A exigirte. Exacto. ¿Por qué? Porque se paralizan los plazos de la auditoría, se suspenden, como decimos los abogados, y eso impide que el auditor del SAT te llegue a exigir que le pagues un crédito fiscal. Le ha de encantar al SAT los procesos estos. Mira, esa fue una cuestión y esa era una pregunta que hacían muy reiteradamente cuando iniciaron los acuerdos conclusivos. ¿Qué tanto iban a funcionar, sobre todo del lado de la autoridad, y si la autoridad los iba a aceptar? Yo te diría que sí, en los 9.400 procedimientos que comentábamos hace un instante, ninguna autoridad, ninguna autoridad fiscal ha sido multada por no comparecer al acuerdo conclusivo. Todas las autoridades han acudido al llamado de PRODECON y con buenos resultados, porque como te decía, de tres asuntos, dos hay acuerdo. Quiere decir que la mediación ha servido para que la propia autoridad también pueda realizar una revisión más profunda, a mayor detalle, de todos los elementos de tu contabilidad que te permiten en muchas ocasiones aclarar tu situación. Me imagino que los montos y la duración de las negociaciones varían, cada caso es único, pero, digamos, en promedio, si pudiéramos hablar de un promedio, ¿cuánto dura el proceso de negociación con la autoridad gracias a la intermediación de ustedes? Seis meses. Seis meses. Seis meses, es lo que nos hemos fijado. Y en esos seis meses no me pueden doblar la mano. Así es, así es. En esos seis meses ya estoy sentándome a negociar con ellos y, digamos, queda en suspensión posibles ejecuciones de la autoridad hasta que no se llegue a un acuerdo. Así es, hasta que no se finalice el procedimiento, se levantan los plazos de la auditoría para que los auditores continúen con su trabajo de fiscalización. Yo recuerdo, pero yo creo que será producto del siguiente bloque, si me lo permite, se lo planteo ahora, por si usted lo quiere seguir, el caso de una joven mexicana que de repente le acude con el propósito de que explique por qué ella tenía un ingreso de miles de millones o de cientos de millones de pesos y resulta que había sido, ya después, como se entiende el proceso, había sido una, le habían duplicado su, le habían pirateado su identidad y alguien había tenido la alternativa de, a su nombre, hacer movimientos bancarios, ¿no? Qué susto, ¿no? Me imagino por esta muchacha. Completamente de acuerdo. Este, en ese caso, me gustaría que lo pudiéramos detallar, porque son, pueden llegar a ser montos muy importantes los que están sujetos al negociación, bueno, no negociación, a revisión, ¿no? Así es. Así es. Permíteme irme a la pausa rápida y regresamos con ese tema. Claro que sí. Gracias. Bien, Tocaño, a ver, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, hemos seguido el caso de los acuerdos conclusivos, hablamos de esta muchacha que fue, en algún momento, un compañero tuyo en la PRODECON nos hizo referencia a este caso de robo de identidad que permitió que a unos, pues me imagino que delincuentes, habían hecho a su nombre algunos depósitos bancarios y la autoridad le estaba reclamando, ¿no? Ha sido muy difícil ese proceso y para ustedes demostrar que la muchacha no había obtenido esos ingresos, ¿no? Es correcto, Tocaño, así como lo comentas, a esa contribuyente la pudimos atender y asesorar a través del servicio de quejas y reclamaciones, precisamente. Por lo que toca al área en la que yo participo, que es Acuerdos Conclusivos, también hemos tenido la posibilidad de atender casos similares. Yo, en lo personal, tuve uno de una maestra secundaria a la cual el SAT llega, le toca la puerta y le dice, oye, lo que pasa es que tú no me has declarado, más o menos eran como 12 o 13 millones de pesos que le habían estado depositando en una cuenta de cheques que ella ni siquiera tenía conocimiento que estaba aperturada a su nombre. Afortunadamente, a través del procedimiento del acuerdo conclusivo, de entrada se suspendió la auditoría y esto le abrió la posibilidad también para que esta maestra pudiera también ir aportando elementos de prueba a efecto de demostrar, no tanto que no existían esos 12 millones, porque era un hecho de que alguien estaba recibiendo esas cantidades de dinero. Más bien que esos recursos no le eran imputables a ella, porque eso era lo más importante para poder aclarar su situación fiscal ante las autoridades. ¿Y en este caso de la Producción piden información a la banca, a la institución bancaria en específico? En este caso ya había cierta información que tenía la propia autoridad fiscal y se complementó con mayor información que se fue obteniendo a lo largo del procedimiento del acuerdo conclusivo. Esa investigación no ocurre por cuenta del contribuyente imputado, o sea, la autoridad tiene que entrar y solicitar la información correspondiente a la banca, ¿no? Sí, sí. Porque para un particular es muy complicado que el banco te dé datos de quién aperturó la cuenta, con qué documentos, cuál es la firma. Fíjate que era todavía más extremo el caso, porque esta persona cuando se entera que por ahí había una cuenta aperturada a su nombre, inicia un procedimiento ante Conducef y cuando se va desarrollando el procedimiento de conciliación, así le dicen en Conducef, llega el representante del banco y el banco le dice, ah, usted niega que esa cuenta es de usted, sí, efectivamente lo niego. Ah, pues entonces ya no le puedo dar más informes de la cuenta por el famoso secreto bancario. Y entonces allí imagínate la desesperación de esta persona al no poder tener información de esa supuesta cuenta que estaba a su nombre. Pero lo puede pedir el SAT o lo pueden pedir ustedes. Eso es lo que hizo ya PRODECON a través del procedimiento del acuerdo conclusivo, dimos las herramientas suficientes para que el SAT pudiera girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y obtuviera mayor información en relación con los datos de esta cuenta bancaria. Se logró obtener las pruebas correspondientes que acreditaban que en realidad esta persona no era la titular de esas cuentas y que por tanto esos recursos no le podían ser imputados a ella para efectos del pago de contribuciones. Oye, más por curioso, ¿qué se hace en los casos? ¿Se congela la cuenta? ¿Algún afectado tendrá que haber evidentemente quien disponía de esos recursos? ¿Qué sería una operación de lavado de dinero posiblemente? Pero alguien cuando ve cancelada la cuenta pues tendrá que dar la cara a menos que deje por perdidos esos dos. Ese es un buen punto, Tocayo, porque incluso en el acuerdo conclusivo que se firma, lo que se hizo es señalar que esos recursos no eran imputables a la persona que estaban auditando, en este caso a la maestra de secundaria. Sin embargo, fuimos muy cuidadosos en que en el acuerdo conclusivo no se fuera a señalar alguna cuestión o alguna redacción que pudiera malinterpretarse en el sentido de que esos recursos que estaban siendo observados por las autoridades fiscales pues estaban libres de polvo y paja. Al contrario, como bien dices tú, alguien era propietario de ese dinero y alguien tenía que responder por él. Entonces lo que nosotros hicimos era en el acuerdo conclusivo más bien dejar muy en claro que esos dineros no eran de la persona a la que habían estado auditando. Y la autoridad tiene la posibilidad de congelar la cuenta. Y es otro proceso. Continuó ella con el ejercicio de sus facultades ya contra quien efectivamente pudiera imputársele ese. Sé que eso ya no corresponde a la prueba de CON. Ya no lo vimos nosotros. Pero regularmente que se así se congela. Pues sí, debe ser. Se congela la cuenta. Debe ser. Hasta que no le expliquen. Aunque es un procedimiento que nosotros pues ya no seguimos. Ya no te podría ayudar más detalle del tema. Ya es potestad de la autoridad. Ya no es potestad de ustedes. Así es. Ustedes no son policías. Fiscales, ¿no? Exacto. Oye, déjame ver. Entonces, déjame ir a una pausa y decimos, bueno, en qué momento me subo, cómo me subo, qué papeles me van a requerir, cuándo se justifica que yo le toque la puerta a PRODECON. La confianza de que estoy diciendo la verdad, porque me imagino que muchas veces habrá llegar un vivo que quiere buscar la defensa de ustedes a pesar de que sabe que efectivamente lo cacharon en una maniobra fiscal, ¿no? También puede ser que alguien se quiera aprovechar de ustedes para sacar ventaja. Pues no nos ha pasado. ¿No nos ha pasado? No, no nos ha pasado el caso. Y en cuanto al procedimiento, pues yo te diría que es un procedimiento muy sencillo, alejado de formalidades. Bien, acuerdos conclusivos. Está interesante. ¿Qué papel tan relevante ha desempeñado en la PRODECON, no? Sí, sí, sí. Estupendo. Ha de ser muy gratificante recibir el agradecimiento del contribuyente. Esa es una de las mejores recompensas que nosotros tenemos, el poder brindar apoyo al contribuyente que, como te decía al inicio de esta plática, no hay un mayor estado de vulnerabilidad que cuando te está revisando la autoridad fiscal. Llegan con una angustia terrible, me imagino. Tremenda. Y la PRODECON le asigna a un abogado, a un fiscalista abogado o un fiscalista para que represente el caso. Así es. Mira, yo te diría, el área de acuerdos conclusivos es un área mixta. Habemos abogados, habemos contadores, pero todos tenemos en común que somos especialistas, sobre todo en la materia tributaria, en los impuestos, ya hablando de manera muy específica, porque es lo que vemos en el área. Obviamente, siempre los impuestos en relación con los contribuyentes que están siendo abogados. No necesariamente se tiene que llegar a un acuerdo conclusivo. Así es, porque depende de la voluntad de ambas partes. O sea, puede ser que simplemente se acude a la PRODECON para, oye, asesorarme sobre este asunto y a lo mejor llaman a la autoridad fiscal y llegan a un acuerdo sin tener que llegar específicamente al acuerdo conclusivo. Bueno, nosotros, cuando el contribuyente está siendo auditado, siempre le decimos que la mejor vía es el acuerdo conclusivo, porque, como te decía, Eduardo, lo que nosotros brindamos es mucha transparencia y mucha seguridad a las partes de lo que se dice y de lo que se está pactando. Y obviamente que eso que se está pactando sea de acuerdo o de conformidad con las propias leyes fiscales, que para nosotros es muy importante eso. Que el contribuyente tenga pleno conocimiento de que lo que está firmando, pues es correcto. Ok, pero no toda intervención de PRODECON acaba con un acuerdo conclusivo. No acaba con el acuerdo conclusivo en todos los casos porque, insisto, depende también del consenso al que lleguen las partes. Es como cualquier controversia. Habrá puntos que sí podemos llegar al consenso, pero habrá otros en donde definitivamente las posturas, las visiones, las interpretaciones de la norma, pues son completamente y diametralmente opuestas. Y en esos casos, pues definitivamente ya se agotó la posibilidad de mediar. Ya habrá otras instancias que decidirán quién de los dos tiene la razón. Pero en PRODECON no le levantamos la mano de vencedor a ninguna de las dos partes, ni al contribuyente ni a la autoridad. Lo que tratamos es que los dos, con la participación de PRODECON, lleguemos a un consenso, sobre todo en la manera de interpretar la ley fiscal y también de apreciar los hechos, la situación económica, el modelo de negocios que rodea a la empresa o a la persona física que está siendo auditada. Déjame ir al principio. ¿Cuándo nace PRODECON? PRODECON nace en 2011. De hecho, en septiembre de este año cumplimos ya siete años de estar al servicio de los contribuyentes en México. Yo recuerdo, como periodista, no fue, digamos, un parto sencillo la PRODECON. Hubo mucha reticencia o resistencia a que existiera esta Procuraduría, ¿no? Pues sí, de hecho, la ley que la crea fue objeto de una acción de inconstitucionalidad, sobre todo por algunas cuestiones en relación con la manera de nombrar a los consejeros independientes de la Procuraduría, pero al final del día, pues, esas observaciones que se hicieron como resultado de la acción de inconstitucionalidad, pues, regresaron o fueron retomadas por los legisladores, se subsanó esas cuestiones de inconstitucionalidad que te comento y, bueno, pues ya en septiembre de 2011 fue cuando PRODECON ya, pues, inició formalmente. Porque además tienen ustedes representantes en prácticamente toda la República Mexicana. Así es, así es. O sea, no necesita una persona, un contribuyente en Baja California, en Mexical, no tiene que viajar a la Ciudad de México para arreglar su asunto con ustedes, lo puede hacer en la propia delegación, digamos, en las propias oficinas de PRODECON en su estado. Incluso, si me permite esto, Cayo, yo te diría que también a través de, contamos con, servicio en línea, tenemos chat para platicar en tiempo real con los contribuyentes, este, tenemos un 01800, tenemos obviamente redes sociales como Twitter, como Facebook, o sea, estamos, tratamos de, 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 de estar a disposición de los contribuyentes a través de todos estos medios. Bien. ¿Algún mensaje que has dado al contribuyente? Pues, sobre todo, que siempre que tengan alguna, alguna contingencia fiscal, alguna duda sobre cómo deben de tributar, estamos para servirles. Si tienen ya incluso alguna controversia en recurso, en tribunales, vengan con nosotros, nosotros los podemos asistir, nuestros servicios son completamente gratuitos y, pues, bueno, para nosotros será todo un gusto recibirlos a través de todos estos canales, ya sea presencial, en Ciudad de México, en delegaciones, chat, correo electrónico, en fin. Te voy a poner un caso muy elemental. Un contribuyente que tiene una, un contador, el contador fallece, se enferma, sale, decide salir al despacho, este, se retira y me deja, hay tantos papeles. No tengo la menor idea de cómo se hace una declaración, como es el caso, por cierto. Este, ¿puedo llegar a ese nivel tan elemental de tocarle? Puedo decir, oye, ¿cómo se hace una declaración? Porque acabo de perder a mi contador y me dejó todo esto aquí y se me llega el momento de presentar mi declaración mensual. No tengo la menor idea de cómo se hace. ¿A ese nivel tan básico? Por supuesto que sí. De hecho, en abril de este año, que es el mes de las declaraciones para las personas físicas, rompimos récord de manera presencial con los contribuyentes que, efectivamente, en situaciones muy similares a lo que tú comentas, acudían con nosotros a nuestra área de asesoría, precisamente para que los apoyáramos en la presentación de la declaración anual. Fue, pues, la verdad, un éxito porque pudimos atender a muchísima gente, a muchísimos contribuyentes interesados en cumplir con sus obligaciones fiscales y, pues, la verdad, los pudimos atender, pues, de manera satisfactoria. Incluso, si como resultado de la presentación de la declaración anual había un saldo a favor, también los apoyamos para que les fuera reintegrado ese monto que les correspondía por tener un saldo a favor. Tocayo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en GIN TV. Tocayo, un gusto. Muchas gracias, ¿eh? Y muchas felicidades por el trabajo que desarrollan. Muchas gracias y gracias por la paz. Es una tranquilidad para el contribuyente saber que tienes una alternativa que te puede defender o asesorar en caso de un diferente con el SAT, ¿no? Esa es nuestra misión y lo hacemos con mucho gusto. Te quitan el famoso código fiscal, te quitan eso y te anulan en la actividad económica que tengas. No podrías emitir facturas, no podrías recibir recursos, o sea, el asunto es muy delicado, ¿no? Exacto. La cancelación del certificado de sello digital, que es un requisito para poder facturar. También podemos atender y asesorar a los contribuyentes que estén, pues, precisamente en esta situación tan delicada. Por favor, acudan con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en GIN TV, tu mejor aliado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.